Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más al canal, el día de hoy por fin traigo este maquillaje navideño Son dos looks para cada diferente personalidad o como quieras sentirte esta navidad Sentada aquí en la bella sala de tu casa, en la sillón de tu abuela, en el sillón de tu mamá Pero bien pimpeada, eso no te quita que te arregles Que te planches, que te enchines Y pues vamos a ver el video Y bueno chicas, yo ya aquí tengo mi cara lista Ya hidraté mi piel, puse base, un poquito de corrector y polvo Me encanta este acabado mate, por eso utilizo polvo Aparte que sella y fija, sobre todo para una noche de fiesta Y ahora sí voy a colocar sombra en color vino Esta no es de una marca en específico, así es que pueden utilizar Bisu, que tiene un color muy parecido Y ahora sí voy a enchinar mis pestañas con la cuchara No me gusta el enchinador, siempre me las quiebra Entonces así solo remarco y estiro las pestañas sin jalar el párpado Y sin jalar tampoco mucho las pestañas porque también se pueden arrancar Y ahora sí ya voy a empezar con mi famoso delineado No es nada del otro mundo Pero me gusta utilizar este tipo de plumoncitos Que tienen la puntita mucho más fina Y es más fácil hacer este tipo de delineado Jalo en dirección a las pestañas de abajo Y ahora sí hago el delineado Me gusta irlo emparejando Ver los huequitos que faltan para rellenar If you find the one, you should never give her up I think it's the way life changes when in love, yeah I surround my soul with the positivity That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah These days I don't worry about much I think we should have some more fun I still dream about the days when we were young No quise poner nada en cámara rápida Porque quería que vieran a detalle cómo es que lo hago Por lo regular los videos siempre lo adelantan o le cortan Y yo quise que vieran realmente cómo lo hago Y aquí voy a estar utilizando un labial rojo mate Voy a poner un poquito en el dorso de la mano Y con esta brochita angular con la que se hacen las cejas Voy a hacer una línea para darle un pop de color rojo No es necesario utilizar un delineador Porque no son tan sencillos de encontrar Y en la parte del lagrimal también voy a estar haciendo una línea Este es el tono de la sombra que les digo Voy a poner abajo de mi ojo Solo que aquí empecé un poco al revés Porque también voy a utilizar esta sombra roja Que también la encuentran en Bisu Y voy a mezclar las dos Voy a mezclar esta color vino con esta roja Para que no se vea tan intensa Pero sí quiero más intensidad en la parte de abajo Que en la parte de arriba Quería hacer este efecto vampiresco navideño En estos ojos Es por eso que utilicé estos colores Para que resalten mucho Y podemos limpiar el rostro con otro poquito de polvo Voy a tomar con la yema de mi dedo Un poquito de sombra dorada Y la voy a poner solo en el centro Para que destaque un poquito más el párpado Y ahora sí voy a hacer mi ceja Esta solo la peiné con gel para cejas Y donde quedan los huequitos Donde no tengo Voy a rellenar con una pomada de cejas Genérica Lo más equis O con un color de cejas Yo siempre utilizo cosas así Entonces Solo voy a dibujar como los pelitos que faltan Porque ya no me gusta como tan remarcada Tan Tan así Entonces Me gusta que se van Los Bellitos de la ceja despeinados Y Solamente pues relleno los huequitos No tan fuerte No haciendo tanto énfasis Para que se vea lo más natural posible En este caso mi ceja ya está más clara Entonces estoy usando Una pomada Pero también utilizo Un lapicito de natura Y con este Esta brochita angular Me voy ayudando Y queda así Me encanta este efecto De cejita despeinada De cejita natural Del color de tu raíz Amo Así es como queda Se ve súper súper natural Y muy bonita Y ahora sí voy a colocar El toque final Que es un Lipstick Mate Indeleble Rojo Padrísimo Lo pueden encontrar Como les digo En todos lados Esta marca ya no existe Entonces Pues yo voy a estar utilizando Este Un rojo intenso Vivo Y pues que dura también Toda la noche Si te encuentras No 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 Y con este mismo como sombra roja Quiero toda estar muy muy roja Y voy a darle esta parte de rubor Quiero verme como si tuviera frío Entonces voy a poner también en la puntita de mi nariz Y como si quedó muy muy intenso Pueden suavizarlo con un poquito más de polvo También voy a perfilar mi nariz con una sombra capuchino Con una sombra capucita Siguiendo la línea de tu nariz hacia el ojo Para que se vea un poquito más perfiladita Y en la punta de la nariz También depende mucho como es que es la forma de tu nariz Voy a acomodar este rubor un poco Para que no se vea parchoso Siempre cuido que no se vea parchoso Y que no se vea tan tan intenso Voy a colocar mi pestaña falsa Siempre busco unas pestañas que si se vean Pero no sean tan tan largas No me gusta como se ven tan largas Obviamente pues si se ve que son pestañas falsas Pero muy muy largas no Y ya el toque final El iluminador potente Que también es de Bisu Me encanta poner en forma de luna En el pómulo Encima de la nariz Y también encima del labio Un poco Pero en esta ocasión No quise hacerlo en este maquillaje Y ahora sí Nuestro look queda listo Para este siguiente look Voy a utilizar esta sombra dorada Quiero que este maquillaje sea muy diferente al otro Y voy a usar sombra dorada Este maquillaje va a ser más suave Y voy a utilizarlo en toda la cuenca del ojo Empezando de la parte de afuera Hacia adentro Y primero voy a colocar toda esta sombra Y primero voy a colocar toda esta sombra así Para que pigmente bien Si es que tus sombras no pigmentan Con una brochita difuminadora Y voy a llevarla también hasta casi el lagrimal Voy a estar llevando toda toda esta sombra En todo el ojo Menos en la parte pegada a las pestañas Porque allí quiero otro color Pero así vamos a llevar toda esta sombra Y también en la parte de las pestañas En esta parte de abajo de las pestañas Quiero que quede bien conectado Con la parte de arriba Pegadita, pegadita a las pestañas Y voy a utilizar esta sombra plateada Y la voy a colocar en la parte pegada A las pestañas de arriba Para que resalte y abra un poquito más la mirada Y también tengamos estos colores navideños Plateado, blanco Y sean muy diferentes a los rojos No tenemos que utilizar colores muy intensos Para destacar con un maquillaje Sobre todo si es una escena más formal Donde quieres destacar Con unos colores más suaves Pero que también te veas maquillada Arreglada y que te chule en tu maquillaje Creo que ese es el maquillaje ideal Vamos a colocar también delineador Y ese lo vamos a arrastrar un poquito Hacia afuera en el lagrimal Y vamos a hacerlo menos largo Que el anterior Para que también podamos colocar Y no se noten las pestañas falsas Y para hacerlo diferente Voy a llevar ese delineado Como ese delineado Que se está utilizando mucho retro Y voy a llevarlo Hacia la mitad De mi ojo De la cuenca de mi ojo Pero no lo voy a llevar Justo en la hendidura del ojo Sino en la mitad Para que se vea y destaque Y ya que quede así en los dos Pues nos podemos llevar un tiempo En hacerlo Pero queda muy muy bonito Voy a utilizar un rubor más suave En un tono más pichi Más duraznito Y también lo voy a utilizar Encima de la nariz Este efecto me encanta Me encanta a mí Y lo pueden ver en mis maquillajes Siento que resalta Mucho más la cara Y este tono durazno Me encanta Es un tono De rubor Genérico Yo realmente no utilizo Marcas de maquillaje Y ahora voy a estar Utilizando Una brochita También para perfilar mi nariz Con una sombra capuchino Y aquí pues sale Mi hija a cuadro Me da risa Porque siempre está Atrás de mí Pero prosigamos Nos podemos arreglar Muy bonito Seguimos perfilando La nariz Y en esa parte De la nariz Siempre utilizo Del rubor Y el color Café Para combinarlo Y que se vea Más natural Y no solo Una línea café extraña Voy a colocar Mi super iluminador Ahora sí voy a colocar Aquí en el arco De cupido Y en toda la cara No es cierto Nada más aquí En el arco de cupido Encima de la nariz Y en los pómulos Y listo Cada que termino Con esa parte Del iluminador Me siento Sexy hot Mama Y ahora voy a colocar Un nus mate Un labial nus mate Pero lo voy a colocar Así porque me gusta Difuminarlo Me gusta que no quede Una línea tajante De este labial Y difuminar Las orillas Para que se vean Los labios Más voluptuosos Y También el arco de cupido Un poquito relleno No tan definido Y este efecto Que da nariz Labios Me encanta Ahora sí Coloco mi pestaña Falsa Y nuestro maquillaje Queda listo Y bueno chicas Así fue como quedó Este maquillaje Espero les guste mucho Se inspire Se la pasen muy bien En compañía de esos seres queridos Se cuiden mucho Se suscriban al canal Lo compartan Mucho 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 Activen la campanita Para que les llegue La notificación Cuando sale Martín Sube un video Y nos vemos en el siguiente Bye Chau